La Cumbia de la Cumbia La Cumbia de la Sultana, todos la quieren bailar En la Feria de la Caña, en esta alegre Navidad En la Feria de la Caña, en esta alegre Navidad La Sultana, de la Caña, baila lena La Sultana, de la Caña, de la Caña La Sultana, de la Caña, en esta alegre Navidad La Sultana, de la Caña, baila lena